Comenzó esta mañana la 17ª edición de la Feria del Libro. Mucha expectativa hubo en esta inauguración, teniendo en cuenta que el año pasado no se pudo realizar. Jorge Reales Pedano se encuentra en el Rectorado. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Mariana. Estamos ubicados nosotros en la Feria del Libro. Este es un predio que se ha adaptado. Por supuesto, estamos hablando de un polideportivo cubierto que tiene la Universidad Nacional de Jujuy, muy cerquita del Rectorado, donde en estos momentos ya se pueden observar cómo se han instalado estos más de 20 stands que van a estar hasta el próximo 28 de agosto en esta nueva edición de la Feria del Libro. Pero, bueno, Inés Pemberton, ustedes muy satisfechos porque, bueno, ya pudieron abrir las puertas y, en definitiva, están haciendo la invitación para que la gente venga. Así es, estamos felices. La verdad que resultaba, a principio de año, cuando empezamos a hablar, resultaba un enorme desafío pensar en que en pandemia nos pudiéramos volver a encontrar presencialmente con los lectores, con el libro y con todos los artistas, toda la comunidad artística. Y aquí estamos, abriendo las puertas, como decís vos, felices. Enorme la emoción de poder, bueno, reabrir las puertas. El año pasado, si bien nos sumergimos al desafío de la virtualidad, pero, bueno, sabemos que no es lo mismo. Así que, la verdad que estamos muy contentos, como decías vos, en este predio del rectorado. Se adapta perfecto, ¿no?, a las condiciones que tenemos que reunir. No solo que están establecidas, sino como nosotros, como cada individuo, tener todos los recaudos. Pero, bueno, invitarlos. Desde hoy, como decías vos, hasta el sábado vamos a estar acá en el rectorado. Y la novedad es que el domingo cierra la Feria del Libro en Tilcara. Muchas instituciones se sumaron, así que vamos a trasladar parte de la feria para allá. Y, además, los artistas tilcareños también se suman con una enorme agenda de actividades. Los esperamos acá, de 9 a 19 horas, desde hoy hasta el sábado que viene. Y el domingo, en Tilcara, desde las 10 hasta las 18 horas. Bueno, no es solamente venir a ver los stands. ¿Hay actividades que van a poder hacerse también con los mismos autores de los libros? ¿Qué otras cosas más van a tener? Bueno, esa es una de las características de esta feria, de esta décimo séptima ya. Pero siempre, si bien el eje es el libro y los lectores, tenemos muchísimas actividades de teatro, de danza, de música. Tenemos artistas plásticos también. Es como una fiesta de la cultura, te diría. En eso, todos los años nos pasa lo mismo. El programa es enorme, sabemos que es complicado leerlo. Pero hay talleres, hay talleres para niños, para adolescentes, para docentes. Para nosotros fue muy importante que nos acompañen todas las instituciones que nos acompañen siempre. Porque este es un esfuerzo muy grande. Y nosotros siempre la pensamos mucho. Está muy orientada la feria al sector educativo, digamos, a los estudiantes. Desde los más chiquititos hasta los universitarios. Así que, bueno, como decías vos, hay muchas actividades en todo horario y todo el día. Vengan tranquilos. Estamos cuidándonos todos. La universidad tiene un área de habitabilidad. Controlando la temperatura, pidiéndonos distancia social. Todo lo que ya hemos aprendido todos. Pero que está bueno que lo vayamos controlando. Así que, a disfrutarte. El clima nos está acompañando mucho también. Así que, la verdad que, desde, bueno, esta tarde, vengan a visitarnos. Y todos estos días vamos a estar muy contentos y con muchas ganas de encontrarnos. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, Mariana, entonces, para terminar este informe, hay que decir que hay dos ingresos. Son todos peatonales por el rectorado que está sobre la avenida Bolivia y también por el estacionamiento del rectorado. El viejo ingreso que había por el rectorado saliendo desde el Puente Belgrano y también viniendo desde el Regimiento Mecanizado 20 para tener una referencia. Ya comenzó la Feria del Libro, se la puede venir a visitar hasta este 28 de agosto. Adelante ustedes. Muchas gracias, Jorge, por esta información. Y bueno, y sumar que el 29 van a estar en Tilcara también como una novedad a esta 17ª edición de la Feria del Libro.